En relación a los compañeros que han trabajado arduamente en este texto, porque siempre es una tarea muy compleja, yo quiero expresar mi oposición a esta carta. Yo no estoy de acuerdo con este texto, no en el sentido de lo que dice, sino en el sentido de lo que la carta no enfoca. Nosotros venimos de textos como aquel que hablaba del análisis de la derecha, con una metáfora que había aportado Casullo, en el que describíamos a la nueva derecha, y este era un aporte de carta abierta, como ese espacio político que por las transformaciones estructurales que se habían sucedido por la lucha de los pueblos en América Latina, había sido forzada, y la frase decía algo así como, a retomar fragmentos del discurso progresista, o de izquierda, del espacio de lo político. Veníamos de diversas intervenciones que fueron consideradas por Slimovich, por Pepe, hace poco en una intervención bastante criticada, y que citaba a Horacio hablando de la necesidad de que este grupo político, cultural, pudiera sondear los modos de la derecha, los nuevos modos de la derecha, las nuevas dinámicas políticas de dominación en las fronteras del lenguaje, y que por eso era un modo de intervención a veces difícil de leer, difícil de interpretar. No por una cuestión de pedantería intelectual, sino de la búsqueda del desciframiento de los modos de la dominación actual. Yo creo que esta carta es una carta correcta, es una carta que todos podemos aplaudir, porque revela modos de dominación internacional, porque revela una estrategia, porque describe muy bien una estrategia histórica de nuestro gobierno, que es la intervención respecto de la estrategia del capital financiero internacional, y eso, en este sentido yo aplaudo esta carta. Pero la carta no logra analizar los problemas que hoy están poniendo en cuestión nuestra propia etapa política. Pasamos de la idea de una derecha, de descifrar lo que no podíamos descifrar hasta ese momento, que era una nueva derecha que estaba obligada a tomar de la historia argentina, y de las tradiciones de izquierda argentina, fragmentos para poder generar cierta posibilidad de incisión en la política argentina, a hablar de derrota, en el párrafo, en el punto 2 creo que es, de la carta, en el que habla de una derecha con capacidad de infligir una derrota a nuestro proyecto político y a esta etapa política. La carta verdaderamente no ahonda en estas cuestiones, no ahonda en lo que sí ha podido ahondar la Cámpora en su acto reciente, con lo que dijo y con lo que no dijo ese acto. Por ejemplo, y esto, bueno, yo creo que es necesario decirlo, yo creo que ha sido bastante compleja la intervención de la Cámpora en este sentido, ¿por qué? Porque planteó que no tenemos un candidato, que el candidato es Cristina, que todo aquel que quiera dirigir los destinos de la Argentina se tiene que medir con Cristina, pero Cristina está sujeta a una extraña proscripción, que es la de que la Constitución, que no es pequeña cosa, impide que nuestra principal líder política se presente a elecciones, con lo cual, digamos, el ejercicio político y lógico de esta intervención de la principal agrupación de la política argentina, con compañeros que están haciendo una tarea destacadísima, el rol de Kicillof en su ejercicio como ministro, en la estrategia en contra de los fondos buitres, es verdaderamente de una profundidad histórica nunca vista. Desde luego sabemos que la dirección política está en cabeza de nuestra presidenta, pero sabemos que su equipo técnico político está haciendo una tarea brillante. Ahora, ¿qué vamos a decir respecto a esta situación? ¿Qué vamos a decir respecto a las encrucijadas políticas ante las que nos enfrentamos y para las cuales esta carta no nos aporta ninguna idea? A ver, ¿debería hacerlo? Puede que no, podemos publicar esta carta y verdaderamente lo que vamos a perder es la oportunidad de incidir en esta etapa, pero lo urgente, además de intervenir sobre la situación internacional que ataca a la Argentina, y que en este sentido la carta está lograda, no nos aporta ningún dato, ninguna luz, ninguna posibilidad de intervención sobre las contradicciones internas de la construcción política. Hace uno o dos días Ricardo hizo una intervención que yo la veo mucho más arriesgada, que es la de volver sobre el punto de Scioli y de reclamar la discusión de los candidatos para poder construir políticamente, porque la situación en la que estamos nos impide la construcción política y a mi entender bloquea las propias posibilidades de Cristina de poder incidir en las decisiones de corto y de mediano plazo, y por tanto de largo plazo, en la política argentina. Yo me opongo a esta carta porque no son de estas cuestiones, porque abandonamos con esta carta el ejercicio político-cultural de intervenir en estos temas, que están ausentes y que yo preferiría, antes que publicar esta carta, sondear estos temas, que son mucho más complejos porque nos llevan a tomar definiciones y a hacernos preguntas que son verdaderamente complejas y que en alguna medida interpelan a la propia dirección política de esta etapa, que una carta que es correcta, aplaudible, pero que en alguna medida, si se continuara en otros textos, clausuraría una tradición política que desde el 2008 nos pone en ese lugar incómodo de hacernos este tipo de preguntas. Esta carta, yo con mucho respeto a los compañeros que la han escrito, creo que no cumple con esta posibilidad que otras cartas lo han hecho de manera siempre problemática, siempre corregible, pero con aportes mucho más sustanciales para lo que es hoy la trama compleja de la política argentina. Gracias.